Paga y en pie, amenaza, le va a pegar, le pegó, ¡qué golazo! ¡Golazo! Bernaza, el hombre que ha logrado el grito de júbilo en este escenario deportivo, es Bernaza el que ya ejecuta un gran movimiento y un disparo al que no llega el arquero canario, pero me parece que es cómplice ese, victoria momentánea de Independiente Juniors. Oiga, ahí hay dos cosas, ¿no? Una gran jugada de Bernaza individual, lo deja Leonardo Sousa, pero clavado en el piso de unos 25 metros, mete una comba, no sé si hay complicidad del arquero, porque es de gran distancia, pero un buen remate contra el palo, y lo que habíamos dicho, ¿no? Que Independiente era mejor, Barcelona se deja estar, dominó las acciones, y termina siendo un golazo, Bernaza. Sí, se vio un golazo en primer instante, profe, no sé, pero tan, tan esquinado y tan potente no fue. Como que no hay una buena respuesta del arquero. Sí, ahí me dio esa impresión, lo gana por ahora el cuadro filial de Independiente del Valle, tendrá que levantar sí o sí Barcelona. Pero es que no puede sostener en la mitad de la cancha, se equivoca en los pases, no tiene el ritmo, es que juega prácticamente solo el Independiente, ¿no? Salió la pelota para Maelo, va Maelo, va Maelo, va Maelo, Gol, 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 de Independiente Juniors, la segunda y a la contra, aniquila Maelo Rentería, buscando el espacio constantemente en esta segunda parte, definió de gran manera, ya no alcanzaban a quitarle el cuero, Le pegó con pierna derecha Algo intentó obstaculizar al portero Javier Burray Ya se marca la segunda Clasifica momentáneamente Independiente Juniors Lo que decíamos de Maelo Cuando ya hay espacio Ahí es peligroso Tiene un tranco tremendo Gran pase de Bravo Porque fue con buena intención Lucas Sosa no estaba en la defensa Solo ¿Cómo que se llama? Se me fue el... Rangel Rangel Lo pasó en velocidad Y cuando sale el arquero Le mete una comba tremenda Un golazo Buena definición Me pareció increíble Esto que termina realizando En este momento Rentería Con ese tranco largo Termina sacando esa zancada Pero espectacular La cual permite ganar El duelo en velocidad Y ya cuando se enfrenta Uno a uno contra Javier Burray No se desespera Abre el pie La pelota agarra un efecto Donde parecía que se iba a ir Hacia la derecha Sin embargo vuelve a cerrar Lindo gol Y pues bueno Ya lo gana Independiente Juniors Dos a cero Hubo un cambio más En el conjunto guayaquileño Hubo otra variante Ya estaremos con el nombre Que ingresó Calas Nuevas La verdad es que se va a ir Hacia la derecha La verdad es que se va a ir Hacia la derecha La derecha